bueno así es como se encuentra este bus en esta hora de la tarde el que acaba de colisionar con el cabezal que ustedes miran ahí en pantalla ya se personaron Cruz Rojas de San Felipe, bomberos voluntarios de la anunciada compañía de retableo también los agentes de la PNC también ya cubriendo el incidente acá también ya se está haciendo presente en Santa Cruz Murluá también con la unidad departamental de los bomberos municipales en fin esto está hecho un caos señores aquí está la parrilla donde salió volando la parte de atrás de la puerta del microbus del microbus y la parrilla de la parte de arriba ahí como pueden ver ustedes quedó desarmado completamente el microbus de estos transportes en Barca entonces a esta hora de la tarde tarde lluviosa acá en retableo por cierto vamos a ver no vamos a ver vamos a ver pero vamos a ver vamos vale nos están bueno gez